Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andas mi corazón? Muy bien. Viniste con tu hija, reina madre. Sí. ¿Estás lista para este fin de semana maravilloso? Feliz, súper feliz. Y bueno, ustedes están listos. Estamos recontralistos, felices de tenerlas aquí apoyando esta maravillosa causa. Sí. Oye, viniste con tu esposa y tu hija, ¿no? Claro, estoy feliz de ver a todos los latinos porque estamos acá, Venezuela. ¿Quién más está por aquí? De Colombia, cubanas. Oye, amor, ¿vas a mostrar una parte de Colombia, Casanare, que poco el mundo la conoce? ¡Colombia! ¡Hola, Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! Oye, mi amor, nada. ¡Casanare, Casanare! Te dejo para que te reciba el público, mi amor. Sí, no, estoy feliz de mostrar que la gente conozca dónde está mi departamento, Casanare. Por supuesto, Colombia, los invito a que conozcan mucho más de este país maravilloso que tenemos para mostrarle no solamente a Miami, sino al mundo entero. Bienvenida aquí a Miami, mi querida Miss Universe Colombia, Camila Bella. ¡Te adoro, mi amor! ¡Qué hermosa! ¡Igualmente! ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!